Sabía que aquí te iba a encontrar. Así que la señorita se dignó a aparecer. ¿Y el Ignacio? Por tu culpa soy el armerreír de todo Lima. Hasta colgaste un video. ¿Video? ¿Qué video? ¿De qué cosa estás hablando? ¿Qué esperabas? ¿Que me ibas a encontrar acá llorando por ti? Si estoy acá es para pedirte perdón, cachorrito. ¡No me vuelvas a llamar así! Escúchame. Por el único motivo que no me casé contigo fue porque me vi que en el altar ataba un hombre por el resto de mi vida y me puse nerviosa. Y no me pude casar. Perdóname, por favor. Vamos a ver si entiendo. La señorita me deja plantada en el altar y ahora viene acá, arrepentida. Y espera que la perdone. Yo sé cómo te siento. ¡No! No tienes ni la menor idea de cómo me siento. Mira, hagamos como si nada de esto hubiese pasado. ¿Sí? Como si nada de esto hubiese pasado. Y vayámonos a alguna iglesia en provincia y nos casamos tú y yo solos. ¡No te amas! El Ignacio, yo te amo. Tú me amas, por favor. No dejemos que una tontería... ¿Una tontería? ¿Una tontería? Que me convirtió en un payaso. ¿Una tontería? Que me costó miles de dólares. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias a esa tontería... Me di cuenta... Me di cuenta que iba a cometer el mayor error de mi vida. Tienes otra actriz, ¿sabes? Y deberías aprovecharla. Por suerte... La verdadera rubí salió a la luz. ¿Y no sabes lo bien que me siento ahora? ¡Libre! ¡Elín, no sé, por favor! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No te lo puedo decir. Entonces, ¿para qué ha venido? Para pedirte perdón. ¿Quieres que me arrodille? ¡Me arrodillo! ¡Me arrodille, por favor, fiel Ignacio! ¡Perdóname! ¡Perdóname, por favor! Te juro que si no te casas conmigo, soy capaz de... ¿Eres capaz de qué? Si no me caso contigo, ¿es capaz de matarte? Eso... Eso ni tú misma te lo crees. ¡Te estoy hablando en serio! Si no tienes más que decir... Puedes irte ahora, soy un hombre muy ocupado, tengo cosas que hacer. ¡Te amo! Amor, te amo. Vete. Sale en este momento. Por favor, no me hagas esto, mi herida. Adiós. Rufina Sánchez Huamán. Yo sé que el odio que sientes hacia mí se te va a ir. Y... Por favor. Por favor. Si no te vas en este momento, me veré obligado a llamar a seguridad. ¡Fuera! Y nunca voy a dejar de amarte. ¡Fuera! ¡Fuel Ignacio! ¡Fuel Ignacio, por favor! ¡Fuel Ignacio, no! ¡Vete! ¡Fuel Ignacio! ¡Vete! ¡No quiero verte nunca más! ¡Fuel Ignacio! ¡Fuel Ignacio! ¿Por qué no fueron al matrimonio? ¿Ustedes sabían que Rubí le iba a hacer eso a mi papá? Nicolás. ¿Tú sabes lo que nos pasó a mi mamá y a mí? Fue horrible. Fue horrible. Nosotros salimos para ir al matrimonio de Rufina y fuimos a tomar el taxi, pero de pronto vino una camioneta grande y salieron unos hombres con unas armas y nos metieron a un lugar que no sabemos dónde estábamos y luego nos tiraron a un parque. Ya, 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 pero ¿estaban bien tu mamá? Sí. Felizmente no nos hicieron nada y ella está más tranquila. ¿Pero ya hicieron la denuncia en la policía? No. ¿Pero cómo no es lo primero que tienen que hacer? No, no, Nicolás, no lo hagas. Milaros, tienen que hacer la denuncia. Yo vine acá simplemente porque quería saber si tú tenías idea por qué Rubí había abandonado a mi papá en el altar. ¿No lo sabes? No. Simplemente salió corriendo después de hacer un escándalo. Llamaron para extorsionarla. Le pidieron plata porque nos habían secuestrado. Pero ella no cambia. Ella nos vio y dijo que siquiera les hubiese pasado algo, esto tendría sentido. Está loca. Pero, Milaros, Milaros, escúchame, tienen que ir a hacer la denuncia a la policía. Tienen que averiguar quién está detrás de todo esto. Por favor. Ya. Tranquila, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no contestas? Aló, mi amor. Hola, estoy en una reunión de trabajo. ¿Te puedo llamar saliendo, por favor? Ya, un beso, chao. ¿Por qué le mentiste? Porque Ariadna está celosa de ti. Tontería, ¿no? Sí. Milagro, qué bueno que estés bien y que no haya pasado nada malo. Yo creo que mejor me voy yendo, ¿sí? Gracias. Déjame acompañar. No, no, no te preocupes. No te preocupes, conozco la salida. Cuídate, ¿sí? Ya, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!